Campaña de Corrientes y Uruguayana Ocupación de Corrientes Adriana Ramírez El 13 de abril de 1865 se presentaban en Corrientes 5 embarcaciones a vapor de bandera paraguaya con 2.500 hombres Wenceslao Robles era el comandante de estas tropas Estas embarcaciones paraguayas atacaron a los vapores de guerra argentino 25 de mayo y Gualeguay Estas embarcaciones se encontraban en el puerto de la ciudad por reparaciones Las dos misiones principales eran anexar corrientes al Paraguay y poder usarlo para evitar que los aliados no ataquen por ese lado El 14 de abril de 1865 unos 3.500 a 4.000 hombres desembarcaron y ocuparon la ciudad El gobernador Mubel La Araña abandonaba la casa del gobierno mientras Corrientes estaba siendo ocupado Una columna de 800 hombres de caballería llegado por tierra ingresaron también en la ciudad Robles reunió una asamblea popular El 1 de mayo de 1865 Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza El 19 de mayo de ese mismo año fue la elección de la nueva junta gubernativa Los ganadores fueron Teodoro Gauna, Sinforozo Cáceres y Victorino Silveiro Victorino luego fue considerado un traidor de parte de los correntinos El más paraguayo de todos los correntinos En un principio los correntinos apoyaban la ocupación paraguaya ya que se habían peleado con Buenos Aires Luego, como va a explicar Natalio al terminar el año 1816 Después de la batalla de Pabón, ellos quisieron recobrar el dominio político En los días siguientes las tropas paraguayas continuaban recibiendo refuerzos hasta llegar a algo más de 25.000 soldados Cáceres, que era considerado perteneciente a los federales enfrió el entusiasmo federal por los invasores y lo privó de todo apoyo del interior de la provincia En conclusión, la ocupación de Corrientes no tuvo el éxito que se esperaba porque luego de un año ocurrió la vocación de Corrientes CREATED USING PALTOON